¡Gracias por ver el video! ¡Y Rebeca Torres, dulce canto del amor! ¡Ahora! No dejo de pensar en ti, perdóname a por mí No dejo de pensar en ti, perdóname a por mí Yo te mentí o traicioné el amor puro y sincero Dice llorar, dice sufrir por traiciones que te hice ¿Acaso no puedes entender el dolor que me causas? ¿Acaso no puedes entender el dolor que me causas? ¿Cómo mentiras y traiciones? Amuñales ya mi corazón El amor ya se acabó, ya no hay nada entre ti Danielito Corazón y Esposa Saludamos a sus pequeños hijos, su grande A su grosader video Por la bonita Zapayanga Huancayo No dejo de pensar en ti, perdóname a por mí No dejo de pensar en ti, perdóname a por mí Yo te mentí o traicioné el amor puro y sincero Dice llorar, dice sufrir por traiciones que te hice ¿Acaso no puedes entender el dolor que me causas? ¿Acaso no puedes entender el dolor que me causas? ¿Cómo mentiras y traiciones? Amuñales ya mi corazón El amor ya se acabó, ya no hay nada entre ti Para construcciones, edificaciones De Alberto Torres, de Iván Torres Siempre por Juan Caio Así se va a ir a nuestro sacado Mira como bailo, mira como gozo ¡Esa muertecita! Soy culpable, soy culpable De tu decepción, mi amor Soy culpable, soy culpable Soy culpable, soy culpable Soy culpable de tu decepción, mi amor Perdóname, perdóname Que no acabe este amor Si me dejas sin duda Si me dejas sin duda Pas de tristeza, moriría Culpable, culpable eres tú Para que acabe este amor Culpable, culpable soy yo Voy a confiar hasta el ciego al verte Aunque llores Aunque llores, aunque sufras Nunca, nunca te perdonaré Aunque llores, aunque sufres Nunca, nunca te perdonaré Para Freddy, Pineda, Piedecita Torres, Onigüela Bailando nuestro Santiago Vamos a ver purasma y esposa Merri Cuyoruco Y para sus engañidas Que llores, que llores Deja las cosas como están Los dos somos los culpables Deja las cosas como están Los dos somos los culpables Tú por traicionar mi amor Y yo por confiar Ciegamente Tú por traicionar mi amor Y yo por confiar Ciegamente Ven, ven, ven para bailar Ven, ven, ven para gozar Son los elegantes de Talla Caja El violín de Henry Sánchez El arpa de Daniel y tu corazón El guión fuerte de Ismael Rivera La batería de Alfredo López Y el bajo electrónico de Ángel Ortiz Y yo soy Oliver y Mostrosa ¿Para qué más? Solo para ti ¡Imparables! ¡Imparables!